¡Prepárate para disfrutar! Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Viven muy bien los tiempos en esa entrada agresiva. Vamos con la alineación del equipo local. El equipo visitante viene con un once especial. ¡Prepárate para disfrutar! Anderson Taliska. ¡Quieren crear peligro aquí! Pero consiguen evitar el peligro cortando el ataque de Cuajo. Mitrovic. Vio perfectamente el pase. ¡Tapa el disparo! ¡A ver el rechace! Aleja momentáneamente el peligro, pero les concede un córner. ¡Viva! 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 ¡Manera de silenciar a todo un estadio! En mi opinión, la mayor parte del mérito del gol viene de cómo han presionado para hacerse con el control de la pelota. ¡Primer gol del partido! ¡1 a 0 en el electrónico! La falta es clara, pero el juego continúa. La por. Turno de Otavio. Marcelo Brozovic. Anderson Taliska. ¡La tiene Manet! ¡Buenas posiciones para el centro! A ver, que puede haber peligro. Sigue con la pelota. La por. Han perdido la bola. ¡Buenas posiciones! Mitrovic. ¡Cómo acabará esto! ¡Balón para Milinkovic-Savic! ¡Se vienen cositas y saca el centro! ¡Buenas posiciones! 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 ¡Se inventan aquí! ¡Hay un clamor para que lancen a portería! ¡Esto sí que es defender con confianza! Neymar Jr. La tiene Cunibaly. ¡Se echan encima de Cunibaly! Neymar Jr. ¡Vuelve a tener la posesión! ¡El pase parece bueno! ¡Y ahí está el tanto! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Lo acaban de empatar! Todos atentos a la repetición. ¡Mi madre! Menudo balón filtrado ha mandado al área. Y la finalización no era nada sencilla. Tenía la defensa encima, pero aún así he sido capaz de enviar el balón al fondo de la red. ¡Vuelve el empate! ¡Uno a uno! ¡Anderson! ¡Tanisca! ¡Valí! Este es Serguéi Milinkovic-Savic. Entrada calculadísima que le sirve para llevarse el valor. ¡La tiene Mané! ¡Uno a uno! ¡Bloquea el disparo y se acaba el peligro! Saque de esquina que puede desnivelar las tornas. córner peligroso al centro del área se le va el cabezazo así es muy difícil marcar bueno aquí hay que aplaudir a la defensa no le han dejado ni un centímetro están buscando el camino al área han conseguido cortar esa jugada defienden con mucha intensidad Cristiano Ronaldo esa presión le ha dado sus frutos Otavio tiene apoyos a su alrededor parece que no pueden robarle el valor pelota para Brozovic el esférico cambia de camiseta Neymar Junior buena presión en campo contrario podrán armar una ocasión pueden ponerse por delante si es gol la realización nos vuelve a poner la repetición del gol bueno 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 vaya latigazo que se ha sacado desde ahí para sorprender al portero tremendo cañón tiene en el pie se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio Sadio Mané es un profesional como la copa de un pino y hoy nos está delitando con otro buen partido ¿a que sí Mario? está jugando de fábula en este partido y además ha puesto por delante a su equipo en el marcador cuando más falta hacía ojalá caigan más goles a puntito de sacar de centro y dar comienzo la segunda parte del encuentro Mané buena posición para el centro cortó el pase y finiquitó la jugada Mitrovic sigue con el balón y busca la meta rival como le saque el balón será saque lateral ojito si mete el centro ahí lo prueba y entra es gol empata un poco después de recibir un tanto minutos de auténtica locura no se lo han puesto nada fácil ahí pero aún así casi sin espacio ha logrado sacarse un buen disparo de la chistera me encantan estos partidos tan rellidos nadie consigue distanciarse el equipo rival corta ese pase avanza hacia la portería rival y dispara porque poquito no ha entrado Mané equivocación y pérdida de Mané tiene varias opciones de pase prueba disparar lo tapa ha defendido con uñas y dientes bien presionado corta la jugada con esa entrada saque lateral le tocó la matrícula y le saca ahora la cartulina amarilla si no se le ha olvidado la jugada anterior solo queda media hora para el final de la segunda parte Mitrovic Brozovic se equivoca vio perfectamente el pase parece clara y marca gol se adelantan de nuevo nos ofrecen de nuevo el gol primero el pase atrás que ha roto a la defensa y no ha tenido piedad a la hora de definir estaba demasiado cerca con este ya vamos 3-2 Kulibaly Sergey Milinkovic Savic buen robo de balón en campo propio bueno pues lo va a pitar libre directo y no se le ha olvidado y no se le ha olvidado Palo para Milinkovic Savic Mitrovic A ver si continúa con el centro No pierde la compostura y nevirla el balón Ojo que tiene el espacio por delante Tenemos todavía 20 minutos de segunda parte por delante ¡Atención! ¡La va a tener! ¡Gol, gol, 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 gol! Amplían su ventaja, dos goles No me canso de ver repetido ese vano a vano Nada puede hacer el portero ante una definición perfecta ¡Golazo tú! Cuatro a dos en el electrónico Sergei Milinkovic Savic Mitrovic recibe Puede hacerle un 7 a la defensa Aborta el peligro El equipo de casa no está teniendo el control del juego Ya han hecho los deberes y parece que quieren vivir de las rentas Ahora nos toca disfrutar de un fútbol más defensivo Aunque con suerte veremos algún contraataque interesante No ha estado nada bien con ese pase Mitrovic El balón cambia de bando Rubén Neves Salem Mitrovic recibe Podría recortar distancias Menos mal, si no robas ahí, hay mucho peligro Se lanza el contragolpe y hay peligro Centra ya, que no te líes A ver cómo defienden este córner Cambio de cromos El equipo va a hacer una sustitución Buen centro tenso al corazón del área ¡Paradón! Ese remate de cabecera Muy difícil de detener El córner viaja hasta el corazón del área Despejan el saque de esquina No han estado muy bien Ahí hay demasiado hueco Ojo que esa pelota alta puede encontrar Quien la remate Balón que acaba fuera Tras ese desvío Regalan ese saque de banda Intentó robar el balón Pero será infracción Ha demostrado nervios de acero con esa parada Veo que el cartelón indica tres minutos ¡Sergéi Milinkovic-Savic! ¡Sergéi Milinkovic-Savic! Han sido claramente superiores Y esa ventaja de dos goles Me parece hasta corta Y de este hombre ¿Qué se puede decir? Pues nada Que ha estado increíble Y aquí la viva imagen de la satisfacción Ha ayudado a los suyos a conseguir la victoria Como mejor sabe Marcando goles Creo que el portero rival Tendrá pesadillas con él durante un tiempo ¡Suscríbete al canal!